de color, esperen que me van a fijar si estoy en vivo si, hoy les voy a contar de que trata la parte 1 de este capítulo de la Rosa Guadalupe yo les cuento que trata y a ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de John porque yo no las puedo mostrar acá por tema copyright, sabiendo eso comenzó con la parte 1 Ronaldo comienza a comunicarse con un desconocido virtual les cuento que trata, Ronaldo tiene que ir a la escuela pero no quiere ir así que la madre de igual manera lo levanta, cuando están desayunando Ronaldo con la madre y el padre, la madre y el padre van a tener una discusión porque el padre no está muy enfocado en el hijo y no le pone límites por otra parte, Ronaldo después de todo esto va a la escuela y se hace amigo de Héctor luego de eso se va a su casa y empieza a hablar con un amigo virtual este amigo virtual se llama El Tiburón y le estaría mandando a Ronaldo a hacer reto hace a Ronaldo, hace un reto muy extremo que vendría a hacer, mandar un video de él con otro chavo y se lo manda y por todo esto obviamente lo hace en la escuela y el director termina corriendo a Ronaldo pero terminan dando una oportunidad el director ya que el padre habla con el director cuando vuelven a la casa, Ronaldo con el padre y la madre vuelven los tres es regañado y lo ponen en penitencia también la madre dice al padre que ya trate de ponerle límites al hijo y bueno va a ir a hacer eso, quien sabe en que termina todo esto danse la parte de abajo, se los cuento en el próximo video